En esta época tan especial, importante y llena de ilusión para el mundo, para las mujeres y niños que habitan la casa de acogida no podía ser la excepción. Es por eso que la Dirección de Género organizó la chocolatada, un pequeño agasajo, para que madres y niños puedan compartir un momento de felicidad con bailes, juegos, dulces y regalos. Agradecemos a nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, quien impulsa este tipo de iniciativas donde impactan de manera positiva en la vida de estas personas. Así también quiero agradecer a las instituciones y personas individuales que nos han hecho llegar de manera voluntaria a sus donaciones. Estamos muy agradecidos por ello. Las pequeñas acciones cambian el mundo. Hay 24 niños ahora mismo. Es un agasajo para madres y niños. Aquí hemos recibido la donación del consulado chino, hemos recibido de la empresa de Toast. También se han apersonado personas individuales a dejarnos sus pequeños regalitos. Bueno, desearles una fiesta llena de amor y de unidad. Que sea una fiesta sana, libre de violencia, ya que eso fortalece la sociedad.